What's up you two? Wow, hacía años que no hacía eso Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor de la Hoya Y el día de hoy también les voy a mostrar algo de mi muy preciada colección de Pokémon Esta vez me complace mostrarles mi colección de figuras de acción Que vienen en esta bolsita de Pikachu Y sí, esta me la dieron en una piñata de alguien que se llamaba Leonardo Que cumplía seis años, entonces era como ¡Wow! Originalmente tenía dulces, pero pues ahora decidí ir con la temática de la bolsa Que es como una hielerita, o sea, está muy... Esto se ha conservado mucho, mucho tiempo Y ha conservado mis Pokémon también Que son muy preciados para mí Y ya quería mostrártelos, ya quería mostrárselos Entonces, sí, estoy muy emocionado Algo que les tengo que decir es que yo amo demasiado Pokémon Entonces, por eso los tengo guardaditos Pero, pues, no siempre ha habido dinero No siempre ha habido lana Entonces, dentro de mi colección, claro que hay Pokémon humildes No les vamos a decir cosas feas, ¿ok? No quiero que me los insulten, pero hay Pokémon humildes Hay Pokémoncitos piratas Mis papás tenían como una farmacia, mercería, tiendita Y yo ahí me quedaba en las tardes a veces Me quedaba ahí haciendo la tarea A veces también vendía barajitas de Dragon Ball Pero eso es otra historia Entonces, los fines de semana a veces acompañaba a mi papá al centro Porque él iba a comprar cosas para poder tenerlas en la farmacia Y demás Y en el centro había estas tiendas donde vendían Pokémon En las jugueterías no había mucha variedad en cuanto a Pokémon originales Entonces, en el centro había como estas tiendas Donde sí vendían como Pokémon piratas Vamos a decirles así Costaban, no sé, como 20 pesos, 15 pesos Eran Pokémon mucho más baratos que las jugueterías Pero había este hermoso evento cultural Que tal vez algunos de ustedes lo vivieron No sé, díganme en los comentarios Pero en las calles había señores que ponían una sábana Y en la sábana aventaban así cientos de Pokémon Cada uno de esos Pokémon valía un peso Solo un peso el Pokémon Obviamente, estos Pokémon traían plomos O sea, si chupabas un Pokémon de esos ahí quedabas Pobrecitos niños Yo por eso tenía mucho cuidado de no masticar los Pokémon Pero, pues, tengo bastantes de esos Y te los voy a mostrar el día de hoy Gracias a Leonardo por patrocinar el artefacto donde los estamos guardando Y también otra cosa que les tengo que contar Obviamente hay moldes muy bonitos Por ejemplo, este es un molde más o menos bueno de Shelder Ahí lo pueden notar Obviamente tienen los colores medio feitos Pero, amigos, también había moldes muy, muy gachitos Muy, muy culeritos Como este Grimer Que parece nada más y nada menos que una caca Que va cayendo por una montaña rusa O así como ¡Wow! ¡Estoy de por me! Vean eso, está horrible O sea, muy apenas tiene forma Pero mi imaginación decía Esto es un Grimer Y yo me la creía Algo también que les tengo que contar Es que sí, me metí a bañar una vez con estos Pokémon Y entre ellos había un Pokémon morado Ese Pokémon morado obviamente no estaba bien pintado Porque era de los de un peso Y manchó a todos Así que la mayoría de mi colección Mis Pokémon no eran todos morados originalmente Pero después de ese trágico evento En el que un Pokémon morado se cayó en la bañera Y manchó a todos Pues ahora todos son de ese color Aún así les tengo mucho cariño Aunque no se parezcan Pero también dentro de mi colección estoy muy feliz De que haya uno que otro Pokémon original Sí tengo bastantitos Pero la mayoría pues son como este Totodile verde Que casi casi no se ve Es invisible Una de mis cosas favoritas Ya casi no tengo de estos Eran estas cajitas de Pokémon Que eran como Poli Pocket para niños Y lo abrías Estos Poli Pocket para niños Digo en ese momento en el que importaba con qué jugabas Lo abrías y venía todo un mundo Pokémon No te pases, está increíble De este lado tenías donde vivían los Pokémon Así como en lo salvaje Y acá tenías un gimnasio Y se abría el gimnasio No, se cayeron todos Amaba esto Abrías el gimnasio Y también podías tener batallas Contra Pokémon tipo agua O sea este era el gimnasio de Misty Está increíble Entonces aquí ponías tu Pokémon En esta ocasión vamos a poner a Binazor Le picabas Y atacaba Otro de los afectados Por la terrible tragedia del baño morado Sí amigos, él también se metió a bañar ese día Y quedó moradito de la cara Otro de los más deformes es este cadabra Que parece una cucaracha aplastada Vean eso, su cola está todo raro Da miedo Neta lo último que parece Parece como un coyote parado Pero no parece un cadabra También Este Pikachu del infierno Vean sus ojos Ha visto cosas terribles Y no tiene cuerpo No tiene cuerpo Él es pura cara y patas Este sí es original Pero no sé si se acuerdan Estos eran un poco más accesibles Y más baratitos De estos yo tenía varios Es un Blastoise Pero este era para que le pusieras tu pluma O tu lápiz abajo Entonces estaban bonitos Estaban pintados también Pero pues yo lo utilizaba como un juguete normal Porque era mucho más barato Que los originales que vendían en las jugueterías Estos a veces los veías en las papelerías Este Golem estuvo en una batalla Pokémon Contra alguna de mis plastilinas Cuando estaba chiquito Y bueno, quedó un poco afectado Pero se ve épico Cuando le da la luz Algo que pasaba cuando comprabas estos juguetes en el centro Es que de repente te encontrabas con algunas formas que no conocías Y decías ¿Qué es esto? Este Pokémon yo no lo conozco Al principio, cuando tenía 8 o 9 años Solo conocía 150 Luego 151 Pero una vez me metí a esa pila de Pokémon de un peso Metí mi mano y traté de sacar algo valioso Y encontré algo que nunca había visto No sabía de qué se trataba Nunca había visto esta figura en mi vida Era un Sindacuil pirata Le intenté pitar los ojitos con un marcador Para que se viera un poquito más original Bueno, ya no se ve de un peso Ahora se ve como de 3 También tengo un Meowth rojo Obviamente mis Pokémon humildes se fueron deteriorando con el tiempo Pero tengo bastantes originales que están súper bien conservados O sea, estos fueron de los primeros Pokémon que pude tener Como este Raticate Que todavía se ve súper bien pintado Súper bien conservado Y esto tiene bastantes años, amigos Otra de mis adquisiciones fue este hermoso Pijot Un Jolteon Poliwrath Este está un poquito despintado del puño Pero bueno, después de tantas batallas ¿Cómo no iba a estarlo? Este Pikachu disfrazado Sí es un poquito más nuevo Este sí lo compré en Japón En uno de mis últimos viajes Esto ya fue de adulto Este Vinasaur Me vino en Burger King No recuerdo si me lo regalaron O me vino en alguna especie de cajita También tengo este Ash Cabezón Este no estoy seguro si sea original Pero está bastante cool Un Rattata Un Primeape Uno de mis favoritos era este Charizard Que aunque no era original Se veía bastante bien No se despintó tanto Se le quitaban y se le ponían las alas Lo cual no debería de pasar Pobrecito Charizard Quería sin poder volar Pero sí, era uno de mis favoritos Este himno se le metió plastilina en los ojos Y wow, es mucho más terrorífico Si pensabas que himno no podía ser más terrorífico Estabas equivocado ¿Se acuerdan de estas pokebolas? Como que la lanzabas Se le pegaba algo y atrapabas Pokémon Creo que eran como taparroscas o algo así ¿Se acuerdan de estas? Hay unos que muy apenas se puede distinguir Por ejemplo, este Nidoran Parece como un marranito orejón Muy apenas tiene forma Un Pikachu surfeando Recuerdo cuando descubrí este Dunfan Aún no salía la película Y aún no salía la segunda generación Entonces solo sabía que era un Pokémon Pero no estaba seguro De cuál Pokémon podría ser Estaba muy emocionado De haber descubierto algo nuevo Antes de verlo en caricatura Este Vaporeon Que también fue pintado de morado No está tan malo el corte Por otro lado Este Doctrio Parecen como unas gallinas asadas Está horrible Está mal hecho No se distingue cuál es la cola Cuáles son las patas Está muy feo Este también es uno de los piratas más feosos Este Whipping Bell No supieron qué hacerle Y vean Le pusieron una boquita Y una naricita O sea literal es una planta con cara Parece como un plátano Esta es originalmente su boca Y vean dónde le pusieron la carita Bellsprout también está muy feo Tenemos un Electaboss Sin cabeza tristemente Slowpoke No está tan mal eh Para ser pirata La verdad es que hicieron un buen corte Este es un buen Nidoran Este sí se parece al de verdad Pero este no recuerdo Que haya llegado a México el original Un pequeño Abra Que también fue pintado un poco de morado Este Magikarp Que es muy muy feo Este Dugong No está nada mal la verdad Este Raticate Siempre ha sido hermoso Ratata también Estos no son precisamente los colores Pero bueno No sé por qué tenía Tres Aerodactyls Y uno no tenía cabeza Vean este Rapidash Sus patitas Está todo deforme Pobrecito Se le dobló la patita Este Whittle También estaba bastante feo Y como que lo obligaron a sonreír Vean Le hicieron una rajada Como de sonrisa Este Krabby También estaba muy muy horrible Vean este Dratini Mátenme por favor Claro que sí Un Pikachu rosa Sin cola Este Primate Recuerdo que era épico Y estaba muy feliz Cuando por fin me lo compraron Y obviamente no puede faltar Pikachu Que no sé por qué Lo tengo dos veces Y sí Los dos son originales Y bueno amigos Esa es la mayoría de mi colección De Pokémon De figuras de acción Tengo otras que son coleccionables Otras que ni siquiera he abierto Díganme en los comentarios Si les gustaría que se los mostrara En otro video Porque estoy muy orgulloso De esos también Pero estoy muy orgulloso De ellos Aunque algunos son humildes Algunos son morados Algunos son débiles Y deformes Aún así los quiero mucho Claro que amo mis originales Pero no hay nada Como este Grimer naranja Que parece caca Bajando de una montaña rusa O mi Brook morado Que parece que le falta el aire Todos ellos son bellos A su propia manera Y te agradezco Por haberme acompañado Por esta aventura de Pokémon Gracias Nos vemos en el próximo video Chao Chau